¡Qué momento! A pesar de todo, desistimos el encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, desistimos el encuentro. ¡Qué momento! Mujeres del encuentro por las calles argentinas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Mujeres del encuentro por las calles argentinas. ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Mujeres! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Mujeres! ¡Aborto legal para no morir! ¡Hay concesivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Hay concesivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Hay concesivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Hay concesivos para no abortar! ¡Quiero demandar viento! ¡De qué! ¡Ya de todas esas redes! ¡Basta de prostitución! ¡Basta de reclutamiento! ¡Cártel a los procedentes! ¡Basta de cubrimiento! ¡Basta de reviento! ¡A la静idad! ¡Contra lo que nos tiran! ¡El machismo y la represión! Aborto liberal, grito mi decisión, aborto legal, aborto legal, aborto legal, aborto legal. Es momento, a pesar de todos, existimos en el encuentro.